Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista Seguimos aquí platicando con Carlos Dagdug Nasur, nos platicabas de la Olimpiada y del Premio Estatal de Deporte Carlos Así es, entonces te comentaba yo, estamos metiendo ya esta nueva modalidad y te digo yo creo que de parte de un servidor creo que es lo menos que podemos hacer por todos estos atletas que dan todo por sacar adelante el deporte de Tabasco y que lo están logrando y como se llama, que sean reconocidos de parte al menos de nosotros y te repetía yo como el jurado quienes lo integran, asociaciones deportivas y la prensa que es realmente la base fuerte del Instituto del Deporte hacia los atletas Al final es la estructura que hace el deporte, el deportista, los medios de comunicación, el gobierno yo creo que es lo que hace esa estructura y ahorita platicábamos Carlos su hora de micrófonos que la importancia de este premio, de este reconocimiento como tú bien dices, porque es un reconocimiento para ver si los chavos se animan se dan cuenta que el Instituto está haciendo un esfuerzo para reconocer su trabajo y se motivan un poco más para permanecer más tiempo representando al Estado Así es, te comento, estamos muy preocupados, comentamos ahorita fuera del micrófono por la fuga de talento que estamos teniendo, sobre todo no de talento a futuro, de resultados ya y que en el atletismo estamos en una catástrofe y te digo porque se nos van cinco atletas y los cinco que han sido medallistas en las últimas dos Olimpiadas y cómo se llama, estamos tratando con este premio de reconocerlo porque pues con todo respeto la mayoría se van a ciudades como Monterrey a representar a Nuevo León y al final del camino allá son uno más entonces aquí son queridos, son reconocidos entonces precisamente estamos reconociéndolos, a reconocerlos públicamente para que no se vaya ya te digo, este año que a Giselle no se le dio la medalla de oro pero a Alejandra Cárdenas sí, a Cristina de la Torre que todavía está en si se va o no se va pues tampoco se le dio, pero quizás el premio estatal del deporte obviamente no tengan oportunidad de ganarlo pero el otro premio, el de logro del deporte sí entonces te digo ya habrá para darles una motivación más a quedarse, a representar al Estado porque no es irse, hay otros atletas que sí han ido a estudiar su carrera, representan a su universidad en la universidad, pero en las demás competencias siguen participando por Tabasco natación por ejemplo sigue becada por el instituto esta chica Paulette Spanner estudia en México, en otros escuelitos pero sigue representando a Tabasco con Carlos Juárez y yo creo que lo importante de esto es que esa semillita crece y va ayudándole a las otras para que vaya creciendo también el nivel de sus compañeros digo, los dejan olvidados aquí se van del Estado y aquellos que siguen sus pasos que tratan de seguir su nivel también se quedan como que en el péndulo ahí viendo para dónde jalar sobre todo que si se van, perdón Carlos se vayan en el momento correcto que se tienen que ir por las circunstancias adecuadas de las cuales se tengan que ir a otro Estado así es, eso es muy importante pues lo que te comento sabemos cuando se fue Carla Rodríguez nos había dado mucho a Tabasco y fue a estudiar su carrera tuvo un logro en Nuevo León lo hizo muy bien pero nos había dado mucho a Tabasco se fue en un momento correcto y yo creo que otros atletas lo han hecho pero estos que se nos están yendo se nos están yendo de 15, 16 años o sea, en la plenitud y en una etapa creo que bastante difícil para un cambio tan radical porque pues te digo aquí sabemos las exigencias de Felipe Cachón que las considera atletas de alto rendimiento y les da ese trato a como debe ser y pues allá son una más es diferente Carlos, platícanos ¿qué hay de Olmecas de Tabasco? pues mira de Olmecas de Tabasco te digo hoy tuvimos ya la rueda de prensa como la habíamos anunciado ya para cerrar este capítulo las dudas que hubiera de la prensa las dudas que hubiera de la afición pues ya te digo hoy tuvimos la rueda de prensa ya anunciamos públicamente que vamos a contar con un nuevo manager para el año entrante ya tenemos varias opciones te digo desde que terminó la temporada empezamos a trabajar en eso y pues ya estamos te digo tenemos tres o cuatro opciones por ahí bajo un perfil que presentamos nosotros de lo que buscamos del manager para que tenga ya la afición ser muy precisos que trabaje con los jóvenes y las promesas tabasqueñas que trabaje que tenga experiencia en liga mexicana que conozca la liga que haya sido manager o sea no contratar un coach para tratar que suba sino que haya dirigido y cuatro que sepa llevar la relación dentro del vestidor y con los jugadores ¿no? que eso nos pegó este año lo sabemos les voy a preguntar Carlos estos puntos son de la experiencia del año pasado vividos de lo que nos tocó a nosotros y de la del año pasado ¿no? porque a pesar de los problemas que tuvimos en el 2013 nunca se perdió el control en el vestidor cualquiera que hubiera sido los managers ¿no? y el año pasado si lo perdimos entonces ese es un punto rojo no es la cuestión principal desde luego porque el desempeño del jugador son profesionales se les paga para eso pero se afecta ¿no? desde luego y estamos buscando a alguien que sepa manejar este asunto requisitos ¿no? que trabaje bien con los jóvenes que tenga experiencia que tenga conocimiento de la liga por ahí podría ser tal vez Juan Navarrete que está trabajando ahorita con los charros de Jalisco en la liga del pacífico nos encantaría tener a Juan nada más que el problema de Juan es que sabemos que tiene muchos años en Estados Unidos y ha hecho una carrera allá y para mala suerte de nosotros y buena de la liga del pacífico el tiempo de la liga del pacífico Juan está sin trabajo y cuando nosotros tendría él que pedir un permiso y pero no lo obviamente ni lo descartamos ni hemos estado en pláticas con él no, no, no eso me refiero no es porque no lo queramos sino porque sabemos su condición y sabemos que además Juan es un un tipo derecho de no va a dejar votado un trabajo para venirse le gustan las cosas correctas no, entonces que más quisiéramos que tener a Juan Navarrete está en una de las posibilidades alguien más Carlos que por ahí estén platicando con él que esté cerca para adelantarle a toda la afición mira es que estamos platicando con algunos managers más pero mira luego tú sabes que la liga mexicana lo he dicho aquí públicamente dicen cuando digo que hay leones con piel de oveja y yo estás mal son lobos no, estos son leones no, son de veras de veras entonces si tenemos un par de nombres por ahí pero no queremos porque además con la experiencia de este año de dos equipos que entraron con cartera abierta con jugadores que ya más o menos equipos los tenían contactados y aparecieron con otros equipos con mucho más sueldo mismo caso de los managers por eso no queremos adelantar lo que sí te digo es que vamos a tratar de que antes que termine el mes de septiembre o a final del mes de septiembre ya tengamos al manager para que a raíz de las de la que empiezan las sesiones de la liga mexicana en noviembre y diciembre en la internacional ya podamos empezar a hacer arreglos y la estructura del equipo junto con el manager que contratamos eso te iba a preguntar ¿van a esperar a que llegue el manager para tomar las decisiones deportivas en cuanto a la estructura del plantel o ya hay algo adelantado en ese sentido? no, no vamos a ir de la mano del manager lo que sí es que como ya tenemos un perfil de lo que queremos entonces por ese lado el manager si lo estamos buscando con ese perfil se tendrá que ajustar a ese perfil y como se llama este ya nosotros sabemos cuáles son los puntos deficientes que tenemos que quien venga de manager no nos puede decir este que no no por poner un ejemplo nos hizo falta esta temporada un primer bat entonces estamos buscando opciones de un primer bat y obviamente en el entendido de que cuando él venga y nos diga lo mejor pues yo decido que Herrera o este otro muchacho César Rodríguez que yo creo que lo van a hacer de primer bat también la respetaremos pero ya también que él vea que nosotros tenemos la opción de si necesitamos un primer bat extranjero traerlo ya darles esas opciones entonces ya haber estado en pláticas con el jugador a lo mejor haber arreglado un sueldo o algo antes de que firme el contrato entonces estamos en eso ya y te digo darle vuelta a la página queríamos hacerlo además antes que terminara la liga pero pues los diablos no le dieron chance a los pericos ni de respirar no le dieron chance la lluvia todavía les ayudó un poquito pero considerábamos que esto no acababa antes del sábado que se fueran por lo menos a seis juegos y pues no dieron chance digo que con la lluvia nos ayudó ayer pero pues la verdad ya una felicitación para los diablos que hicieron muy bien las cosas y que es algo similar en lo que venimos trabajando lo digo yo acepto como le dije cada aficionado es un manager aceptamos su opinión pero yo como le digo hay que analizar antes de hablar y hay que ver las cosas como son si tú te sientas aquí te han hablado de los Olmecas la mayoría de la gente habla más que Paranapa así que le demos oportunidad a los tabasqueños hoy hablábamos en la reunión lo dije en otras ocasiones somos el equipo desde que llegamos nosotros que tenemos firmado más jugadores locales que cualquier equipo Liga Mexicana Tabasco tiene firmado fíjate ocho jugadores tabasqueños tres aparte más con convenio de universidad y chau